Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy traigo un vídeo de estos que sé que a vosotros os gustan Y de los que probablemente yo acabe cabreado Ayer, para que no os pongo contexto, para quien no estuvo en el directo Ayer fue un día horrible, absolutamente horrible Donde me salió todo mal, el RNG de mi joyo fue peor de lo habitual Así que hoy debería tener suerte, me la voy a jugar y vamos al renicario Así que empezamos Vale, pues ya estamos aquí En este caso vamos a intentar conseguir artefactos de orquesta El set de orquesta para mejorar un poquito Orquesta de RNG, aquí está Para mejorar un poquito a gaño Que la tengo medio pocheta Debo tener del set de Kokomi 700.000 para romper O sea, no voy ni a mirármelos Porque debo tener 7 millones A ver si al menos, oye, 1 o 2 medio decentes Que al menos nos den para subirlos Defensa, ataque, bueno, inauguración Defensa, ataque, 28 Daño crítico con defensa, defensa Bueno, esto me lo voy a guardar, no sé por qué Pero me lo guardo Venga, 29 Y bueno, inauguración 30 En algún momento, por estadística, tendría que tener algo de suerte Vamos para allá Primero los 10 de orquesta Bueno, un surtidito, mucho reloj Vale, a ver Cáliz de defensa Fantástico Defensa, defensa y vida Joder, empezamos fuertes Maestría, defensa, plana y ataque Casco de defensa Defensa, defensa y recarga Joder Defensa, defensa y probabilidad Madre de Dios La única esperanza son los relojes Recarga Vida Tío O sea Superstats buenas Pero no Por favor, dame un ataque Recarga En serio Ataque Probabilidad y maestría Pero defensa y vida Va a ser que no Venga Vamos con otra Vamos con otra Total No, está de daño crítico Había hecho que la guardaba De hecho, voy a bloquearla Más que nada porque ya que sé Tiene defensa Igual para cortar en algún momento Con hito Cuando vaya sobrado De De probabilidad Vida Defensa Ataque Vida Bueno De curación Las plumas directamente No corto por plumas Siempre me salen plumas y flores No voy a cortar Me da igual como sean Ataque, ataque y vida Perfecto Y los cálices De ataque Defensa Vida Defensa Defensa Bueno daño Hidro Con defensa Ataque y ataque Pasando Defensa Ataque Bueno daño Hidro Con ataque Ataque plano y vida Pasando Y de vida Venga 30 más Voy a hacer 3 Voy a reventar 90 artefactos Así lo digo Vale Otro buen surtidito Ahí hay flores y plumas Es que no me des No me des porque ya He sacado tantas Que alguna Bastante decente tendré Cálices Cascos Y relojes Bueno daño Electro Bueno No es lo que buscábamos No es lo que buscábamos Obviamente para gane O no Pero bueno daño Electro Con recarga Daño Y maestría Me lo guardo Me lo guardo Ataque Vida Esto pasando Defensa Vida Probable Maestría Pasando No me des Otro de buena curación Por favor Vida La misma mierda Defensa Ataque Plano Maestría Probabilidad Venga Relojes De vida De maestría Dame un ataque Decente Y de vida Bueno a ver Al menos Tenemos esto Este lo tendré Que subir En algún momento Vamos a por las 10 últimas Venga El Kali De ataque De ataque Y de vida Los relojes De recarga Defensa 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 Horrendo Ataque Recarga Maestría Vida Vida Defensa Exactamente Igual de Horrendo Esto lo miro Un poco Por encima Pero vamos Daño Crítico Defensa Defensa Y recarga Ganas pasando Probabilidad Recarga Ganas pasando De flores Tengo Bastante Bastante Buenas Así que Salvo Que vea Algo Sumamente Espectacular Me lo voy A cargar Probabilidad Ataque Y vida No Daño Y vida Pasando Venga 30 Última Tío Un reloj Bueno O sea Por favor Yo creo que ya va Siendo Ahora Tenga un reloj Bueno Dos relojes Cuatro cálices Un casco Vamos a empezar Por aquí Defensa Defensa Mi suerte No va a cambiar Bueno Daño Geo Con ataque Recarga Yo que sé Me lo guardo Por si la cuarta Fuera daño crítico Oye Vete a saber Un daño crítico De cuarta Pues me podría servir Para Zhongli Por ejemplo Vida Maestría Ataque Vida El casco De daño Crítico Con defensa Defensa Recarga Y ataque Tío Va Me lo guardo Para que no parezca Defensa Ataque Vida Esto es Para mierda Y los relojes Por favor Uno de ataque Y ahora es cuando me decís Has pedido uno de ataque Te ha dado uno de ataque Sin comentarios Y vida Pues nada Al final A ver si que guarda un par Por no quedarme con la sensación De solo haber guardado uno Lo único Realmente decente O que puede ser decente Es el cadete Bueno daño electro De hecho lo voy a subir De hecho lo voy a subir Va Lo voy a subir Eh Caliz Esperate que igual me he pasado Caliz de bueno daño electro Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Por favor te pido No te me estropees ahora A ver Caliz es Por aquí Y será De los nuevos Uno de los bloqueados El geo El electro Con recarga daño Y maestría Ya si me das probabilidad Vale lo que vamos a ir subiendo Poco a poco Dame probabilidad de cuarta Por favor Dame probabilidad de cuarta Y al menos Este relicario Habrá servido de algo Defensa plana Vale No pasa nada No pasa nada Si se va a daño O incluso a recarga Me puede ir bien para Shogun No te me vayas Maestría Bueno Tampoco es Una gran desgracia Siempre y cuando no se vayan demasiadas No te vayas a defensa ¿Vale? Solo te pido eso No te vayas a defensa plana Por favor Daño Bien Empezamos bien Venga Siguiente Por dos Venga Otra de daño Y ya empieza a quedar muy apañado Vamos Diecinueve Con cuatro Vale Quedan dos más Ahora es cuando se van a defensa Estoy viéndolo Lo estoy viendo Además Estoy 99% convencido Que con la Shogun Corto en Corto en Caliz Corto set en Caliz Con lo cual me iría De lujo Venga Una de daño Y una de recarga Va Ya puestos a pedir Vamos Maestría Bueno Vale Vale Va Venga Si esta es de daño Estaría muy bien Si es de recarga Vale Si es de maestría Bueno Y si es defensa F Así que por favor No me troles demasiado Vale La de artefactos De tres estrellas Que junto En un momento Macho Venga Vamos Vamos Que ya estamos ahí Bueno Vale Recarga Te lo compro Vale Bono de daño Electro 19,4 de daño Crítico 11,7 de recarga 44 de maestría Podría haber sido mejor Si Podría haber sido peor Por supuesto Me conformo Vale No está mal No está mal Me doy por satisfecho Oye Mira Por una vez Acabo un vídeo De subir artefactos Satisfecho Vale En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau